y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a canal blue ball 3 en el día que arrancamos la liga del campus osborn vale ahí tenemos nuestro torito de los osborn vale nuestro primer partido con gente que sabe jugar mucho más que yo voy con enanos contra renegados del caos partido que por fuerzas se me va a hacer harto complicado porque tienen tres big guys pero no tiene acceso a tres víctimas y cuantos ubicadas tendrá para detenidos un gol y un montón de líneas el orco y el elfo no tiene descalada vale 3 de factor fan vamos a factor fan y vamos a ver vale deseamos suerte ante todo deportividad de equipos iniciales que pasa que tiene más más puntos que yo no tiene tengo menos puntos que ya tenemos los mismos como muchos puedo comprar nada una animadora temporal o un ayudante entrenador no tengo el equipo como yo lo querría tener vale gana el lanzamiento me interesa pegar lo primero me interesa yo pegar para poder evitarme estos golpes mortíferos vamos a ver qué tal se nos da que cogió al final ayudante de entrenador vale va buscando tan tiene apotecario yo me equivoqué porque no tenía que haber cogido el matatrol pero bueno a ver la suerte que tengo es que estos dos se le pueden desactivar y el elfo es blandito es armadura 9 los lindas una armadura 9 el orco es armadura 10 es un poco más duro no tiene rata por lo tanto tampoco tiene es la red tener esa también facilidad para mí de que pudiera recibir una herida de fuerza 5 fuerza 6 suerte gracias hombre este de aquí no está bien a ver si por un poco de suerte se escapa esta gente sabe jugar más que yo como se nota ya verás tú la cantidad de cagadas que voy a hacer estoy no os lo voy a negar que estoy muy 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 nervioso muy nervioso vale a ver dónde tenemos dónde está el lanzador pero y la yo en el mes y para atrás compañero xavi y lo vas a acompañar iván de la peña vas para delante esta trata dónde estás puyo vas para aquí compañero la línea de 3 vale pues tú aquí a ver no voy a poder esquivar todo o sea aquí sería a ver me cuesta mucho vale tenéis que tener un pelín de paciencia porque esto sería fuerza 5 3 fuerza 5 fuerza 6 y esto sería 3 4 este para aquí 5 y sería ha dado creo creo vale a ver no estoy convencido para nada del despliegue pero lo que es absolutamente nada fuerza 5 esto sería 3 4 5 y es que sería dado todavía 3 4 5 tendría que meter otro apoyo para quitar a este y que fuera dado vale vale y si lo hacemos así porque esto sería 3 4 5 tendría dado pero tira dado con placar claro es que tampoco puedo dar la vuelta o sea que a lo mejor me sale más rentable esto esto no estoy seguro no estoy seguro para nada pero bueno yo que sé así va vale aquí me han dado vale bueno no ha salido medianamente protegido y aquí lo que decíamos a dos a dos en contra metiéndole este claro y este sería también a dos a dos a que lo he hecho mal para no variar a dos en contra porque entonces a este sí que le apoyaría tendría que ser este aquí desde ahí le apoya claro si me dejo de tonterías y primero pillo el balón vale si yo meto este apoyo aquí desde aquí voy a dos dados pues lo he hecho hasta peor todavía y ahora esto sería 3 4 5 ha dado también uff jugarme de dos ha dado vale pues estos también hasta donde llegan hemos dicho hasta aquí o sea que sería aquí y aquí tú aquí tú incluso no no tú aquí tú ahí es que para tirar me la tiro aquí ocupa ocupa que si no me atas a eso voy a ver voy a ver si me puedo crear aquí un pasillo para meterme por aquí es que me va a pegar como cajón que no cierra pa 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 me va a dejar el culo como un bebedero patos macho verás primero un hito muy fresco primero un hito muy fresco muy rico sí señor ese ahí no nos salió un uno qué lástima qué lástima bien este me queda libre puedo desviar la jugada por aquí aunque tenga es que tiene el elfo y tiene goblin para irme por este lado a ver pegar aquí con furia va a ser que no va a ser que no barro barro marrano por favor la roja directa ahí estamos superioridad de uno perfecto porque no tiene banquillo cambio de turno estupendo estupendo tú te vas a mover a levantar y a respirar que ya con eso me vale tú te vas a venir aquí tú vas a cubrir desde aquí tú te vas a meter aquí tú me llegas aquí tú vas a ocupar la posición de este que este va a estar ahí tú cierras caja por ahí y ahora vamos a pegar una torta a alguien se lo haré tú pues desde luego esquivar a cuatro más no me parece ni de lejos atractivo a la calle di que si tarjeta marrano por favor que salvajar que salvajismo por cierto que fuerza tiene el orco 4 3 de fuerza vale me ata estos dos pero todavía me quedan por aquí alguna vaya se me viene a matar trolls que no tenía que haberlo metido en el equipo no tenía que haber metido a matar trolls en el equipo porque no los usas básicamente el equipo este es fácil siempre y cuando no uses el matar troll vale aquí se ha dado aquí se ha dado y aquí se ha dado claro que giro que giro tan dramático ostia es que le salió a pasar que buena esa loco que buena no hay que usarlo no si no sabes usar el tema de fuerzas no entonces aquí voy a dos dados ah no aquí voy a dado vale 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 pero lo que podría es desde aquí no no desde aquí no desde aquí tampoco vale aquí con un dos más y mandarlo aquí apastar muere muere o algo hombre a ver me puedo correr un dos más repitiendo perfecto entonces ahora aquí voy a dos dados perfecto y no ocupo porque entonces aquí voy a dos dados aquí y no ocupe vale este no se levanta y este mueve seis uno dos tres tres cuatro cinco seis correr llega a tocarme así que quizá este no lo mueva de ahí o este directamente lo ponga aquí bueno este tiene que hacer una locura para intentar entrar por aquí de la releche bueno que este tres más y pega dado muere muere ostia eso no lo ha aguantado esto muere 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 vale ahora aquí pegamos a dado pero podemos pegar a dado dos veces me la juego me la juego vamos furia vamos furia sí señor y con esto aquí vamos furia o sea vamos furia agallas me han salido las agallas vamos 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 niño que bonito es este deporte por favor ostia se tira el blitz y me tira oh no ahora me llega a tocar bueno tiene que tirarse una esquiva con el ogro ah no me llega a tocar con el ogro ahora igual no tenía yo muy bien parida la idea vamos ese golpe mordífero de hacen dado hacen el dado ah toma que chistaco más malo vale tengo apoyos suficientes para pegarle al troll bien bien uff rirolo al suelo bien 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 coño bien bien veamos a ver por donde pare la jugada aquí vamos ostias a tres dados en contra pero yo creo que mi jugada está en mandar a la gente para aquí ya o sea quizás este aquí ah pero es que este se levanta ahora tengo que tener cuidado con eso porque cuenta que apoyo algún apoyo estoy yo que no no termino de ver marcado y marca tengo dos apoyos ¿y qué apoyo tiene? pues da tres cuatro dentro ah vale que están cubiertos tendría que pegar desde arriba tampoco claro pero es que si lo meto este hasta aquí estos luego estos luego no me llegan pero si puedo meter a este aquí uff corriendo uno no me gusta huele como a pulo del homeles tú eso te vas a levantar para respirar y no no te esfuerces y no te esfuerces este no me interesa ahí ¿me interesa si acaso este? pum muere 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 bro malo vale ahora uff es que hostia hostia eso si que olía mal una esquiva ahí vamos la esquiva me la tengo que comer con patatas puedo cerrar aquí uy acelerando dos claro pero es que tengo que posicionar este ya aquí vale que susto da la mierda esa cerrar aquí o incluso aquí no aquí pero por arriba no tengo nada cerrado vale me puedo jugar a que me vuelva a salir aquí la movida me la juego me la juego y esta así que no quiero ni mirar ay 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 vamos que salió gracias por ese follow y mi rulligri estoy jugando de un defensivo un apastar enanito enanito apastar enanito apastar uy aquí no me toca el de balón ahora que hay un desmadre aquí curioso es que me interesaría que este no entrase a tocar al troll para que si el realmente estúpido sería cuatro no dos al suelo al suelo sin re-rolls vale 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 es que aquí no me deja entrar por ningún punto sitio esto vale igual de feo así queda de otra manera así más bonito claro ahora tiro aquí al lado y esta esquiva es a cuatro claro la esquiva buena habría sido esta incluso esta hostia es que si me saliera será ideal si me saliera esa sería la leche es que si me saliera esta para cavara claro es que si me sale esa para cavara ahí he hecho un invegilante tres tres más tres más uno más uff que aculo aculindringi suena y donde que está cinco pues ni te cuento es que ahora mismo no estoy para jugarme nada muy a lo loco la acabé la acabé la acabé por gilipollas me cago en todo ahora este me lo molen como la sal pierdo balón me pisa este teniendo superioridad en dos la acabo en la puta voy a coger le va a coger el balón a 13 se va a coger el balón a 13 si se pone el elfo se va a coger el balón a 13 y se va con el elfo a mordo a 12 perdón lo que te dije me cago hasta en la puta nación no se desactivará nunca y ahora va a 4 pero no deja cubierto balón oh dear a good coach always uses right player right job a ver, dos más y entonces aún puedes coger balón ya no cojo el balón a cuatro o sea, cinco, que le está apoyando el ogro puedo controlarlo y pegar al ogro ah no, no puedo pegar al ogro bueno, tú te tienes que levantar y respirar podría coger balón pero el balón lo cojo a cinco porque está apoyándolo porque tienen estas de una agilidad de mierda y no tengo ninguno ah, si tenía este lindo claro, pero el blitzer este cuatro más, tres más cuatro más, tres más dos más, cuatro más hostia no sé, no me huele feo vale, tiro esta que se ha dado a suerte medio vale y aquí a dos dados en contra me merece la pena por intentar tener un poco de suerte claro que me merece pues me vale y que salga el sol por donde quiera ay, no me jodas ay, no me jodas madre así que se me ha puesto de culo no llego ¿y el elfo? ¿dónde tengo al elfo? ¿el elfo? ah, el elfo está aquí pero claro, él llega él me pega aquí ahora mismo y llega a acercarse o sea, me pega con este y se acerca con este por ejemplo aquí me pega a placer lo que no sé es por qué no me ha pegado primero aquí y así se liberaba ah, no, este estaba en el suelo está complicada, no está lo siguiente lo siguiente porque el que más cerca tengo es este y con movimiento no sé si me van a dar los turnos es mi ataque joder, es que no le ha salido le han salido todas las de cuatro más por el estúpido a ver que no me puedo quejar mucho que a mí me ha salido a dos, dos, dos ay, que se me muere ay, no me lo muere duros enanos madre mía ya, ya, la tensión, eh como se está viviendo la tensión me hace el blitz ahí es que si yo no llego vale, a ver vamos a ver como como caza la perra ay, 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 ay que haces, que haces loco a ver, Romeo deja de jugártela has dado en contra a ver sé que hago mucho esto vale y es para ver quién marca aquí me tiene marcado pero es que no entiendo por qué no pego a dos dados y desde aquí porque este me tiene anulado correcto pero y este tampoco lo voy a meter aquí como lo he estado colocando el de arriba vale mi mi intención es liberar a este porque es el único que puede llegar más lejos porque este está medio tonto así que uno de estos pega como tiene que pegar a lado uff uff que olor un poco nauseabundo lo aparto ocupo no ocupo que así puedo pecarle con esto ahora ya este en una polla y te me caes en el te caes ahí no está bien mucho eso me da lo tiro en el sitio vale ahora si hago el blitz aquí pum 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 y no tengo nada porque quiero que te pongas ahí bien mi objetivo de liberar a este y tirar dos más hecho vale que verdad que estos cuidan a cuatro hostia si espera que se me va el dedo aquí le podría tirar a dado con el blitz intentar tocar si pero me merece más la pena eso que esto o incluso que esto la pena es que no tengo esto está libre también madre mía se va a dormir ostras si no tengo ni tiempo de piscina tú ah no ya ha estado donde ha estado el blitz ah con el lanzador aquí la esquiva cuatro más me merece más la pena pegar y mira salió suerte a dormir algún competeo más pues mira tú mismo no no es que a los lados se encuentra otra vez no madre mía que me quedo sin tiempo me quedo sin tiempo sin el valor estos cogen a tres más si más no me equivoco y ahora este se me va para aquí y ya vamos 1-0 en mi ataque se me asca la tragedia oe oe un dos tres cuatro cinco seis corres una vez ya no corre ninguna vez y ya no llega con ninguno joder bueno es tirita nada me molesta a ver no me molesta técnicamente porque sabe más que yo del juego vale o sea el resultado que yo iba a perder lo tenía asumido desde desde el día vamos a ver vamos a ver si rascamos alguna heridita o nos comemos un mojón gordo vamos a meter aquí un poco de presión por aparentar por aparentar pero vamos vamos a meter presión por aparentar por guardar las apariencias se nota mucho que la gente juega mejor que yo así a ver las cosas hay que ser consciente de todo de que no lo he jugado bien vale yo no recupero a nadie porque obviamente no recupero a nadie venimos con ventaja de uno en nuestra defensa que bonito necesito que tal me mata a trolls vale aquí tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí me faltan eso no me quedan partidos nada como mucho va a haber empate pero no creo él juega mejor que yo las cosas como son las cosas como son juega mejor que yo ya está no pasa nada aquí nadie no se ha prendido es que me ha lesionado a guardiola medio de mierda pobre guardiola no se ha lesionado no se ha lesionado por lo que me gustan a mi vale que tal si tu te pones aquí aquí no culo aquí intentamos esta a ver que encima voy a poner más duro es que cabezón 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 ¡No, por favor, que tienes que ir a la Selección hoy! La Milga mal a dormir. Está descansando porque se viene un hordo encuentro contra Alemania. ¡Ay, por favor! ¡Uy, no! ¡Iniesta, no! ¡Que le debemos el gol de la Selección! ¡Por favor! ¡Ay, Iniesta! Tú sí que sabes. ¡Oh, no! ¡Ah, Stoikov! ¡A Stoikov no, hombre! ¡Por favor, a Stoikov! ¡Nada! Pero, vamos, fijaros si tengo los cojones con los caballos parteros que empiezo haciendo el glitch con el que digo ¡No estoy convencido de tenerlo! ¡Pues a la toma! ¡Blitch con él! ¡Vamos, cómo hemos aguantado como enanos primos de Thorin oscuro de Roblin! ¡Primer error que gasta! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está nada mal! Aquí pega dos dados, ¿no? Y la segunda vez también Bueno, solo me hace falta una Porque somos así ¡Mátalo! ¡Uy, va! ¡Estoyco, por favor! ¡Ay, Stoikov! ¡Ay, Stoikov! ¡Hostia, Stoikov lo mató! ¡Estoyco, lo has matado! ¡Ay, por favor, Stoikov! ¡Ay, por favor, Stoikov! ¡Y, culo! ¡Culo de mono! A ver... ¿Por dónde me puede venir la presión? No puedo venir por los laterales Que no los quiero tener muy... Muy descubiertos Pero también quiero ejercerle un poco de presión Diciendo... ¡Uy, que voy! También quiero pegar un poco Porque pegar siempre es bien Pegar siempre es bonito Porque voy al dado Por la mierda del ogro De las narices ¡Eh! ¡Culete, culete! ¡Culete, culete! Pues mira, sinceramente De tener menos que jugar las dos al dados Empiezo por este Que es un poco más blando ¡Muere! 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 ¡Eh, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Levantate! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Vaya, por Dios! Eh... Aquí No le voy a tirar... No le voy a tirar dos dados en contra de la B Pero bueno ¡Ey! 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 Tolkov Ya me han jodido Porque no lo quería en el equipo Y a la toma Dos puntitos que se ha sacado ¡Anda! ¡Muere! 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 Te cuento Menos mal que deje esto por aquí Por si acaso Lo mejor es pegar car Pero el problema mío de pegar Es que no somos todavía bien las fuerzas Estoy haciéndolo Yo estoy muy contento en este partido Incluso perdiendo Yo ya estoy asumiendo el 2-0 Incluso perdiendo Voy contento ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Qué es? A ver, soy un cago, hombre Aún no pasa nada Incluso perdiendo Estoy contento Porque he encontrado Bastante Para lo que soy yo El tema de fumar fuerza O sea, estoy muy contento En este sentido De que He dudado Porque se ve Claramente Que he gastado Toda la oficina En En Cosas Que a lo mejor Para alguien que tiene más horas No tiene sentido Pero Estoy muy contento Con el resultado Pese a 0-1 0-2 O 0-3 Vale, tú aquí Te levantas y respiras Tú Te levantas Tú Te levantas y respiras Vamos, Estoykov Vamos, Estoykov Vamos, Estoykov Vale, ahora tengo que Reposicionar Este aquí Tú tienes que volver Un poco para atrás Que vienen Sí, pero Tampoco para atrás Ahí picándole De Dijo de mi vida Puedes pegarme Todo lo que No Tú vienes Aquí Y no ocupas Tú Uy, que feo Ha olido Eso Tú incluso Vendrías Ahí Volvemos a la misma Volvemos a la misma Vengo aquí Y luego ya tendría opciones De cerrar más Pero es a dado Es a dado Lo planté Desde donde lo planté Es Ostras O a dos lados En contra Ostras, Espera Quieto, quieto, quieto Que la termino de preparar Ups Valiendo Vale Este no va a salir De aquí Con vida Así que Así Como se va Así aprovecho De que no No se Juntó mortífero En su ataque O sea En mi ataque Lo mejor Es pegar Corazón Pégale Pégale Corazón no Corazón miede Ops Ops Esa no la vi venir Esa no la vi venir Por el del balón Aguanta nano Aguanta nano No, no Brazo roto No No me fastidies En el primer partido No me puedo llevar Un brazo roto Tío Brazo roto ¿Qué es? Ah, bueno Es capacidad de pase ¿Qué hago? Tira a pato Calle ¡Hostia! He elegido brazo roto No Johan Cruyff Tío Eso ha dolido Sí Oh no Johan Cruyff No puede ser Hay otra que me llevo No tira R-roll Que esta suele Moresteo o algo Hombre Por favor Vale A ver Me cago en tanza En todo La que he liado Por hacer el café Por andar haciendo Lo que no debo de hacer Bueno Aquí me lo puedo jugar A dado Porque me sabe Me sabe Por favor Agallas Agallas Por favor Vale Ya me he liberado El camino Hasta aquí Ahora tengo que Tengo que nada Ya voy sin R-roll Con inferioridad Numérica Y aquí es a dado Pero toco balón Que molesto Sí Pero me pongo Ahora al suelo Sí Que luego tampoco Tengo opciones De hacer mucho más Sí Tienes ventaja Sí Pero Voy a hacer la misma A día de hoy Soy un novato Muy novato Altamente novato Y en este juego Se necesitan Muchas horas de juego Muchas horas de rodaje Y en este partido He visto una evolución En que he sabido Interpretar Lo que es Los apoyos He tirado mucho He tirado mucho a dado Sí Es lo que tienen los enanos El 90% El 99% Del equipo enano Lleva placar Que es lo que te hace Es que tienes Una ventaja A la hora de tirarte Al dado Que tienes menos probabilidades De que sea un dado De que sea un 1 Como ese Por eso es un colchón Que te da El equipo de enanos Que es lo que Llevas placar En 10 de 11 jugadores Pero yo la verdad Vuelvo a decir Yo estoy contento Con el desarrollo De Ups Culo Ups Al suelo Uy Muere 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 Ahora tengo una ventaja Y es que Me desintoxico un poco Uff No me desintoxico De nada Muere Muere Y Cago Culo Vale Ahora todo es ha dado Menos esto que es ha dado En contra Y este que es ha dado Pero jugándotela A extremos Insospechados Para eso me juego esta Ay que tampoco Para jugármelo Me juego esta Incluso esta Pero eso va a ser Lo último Vamos a ver Que esto es un poco Menos arriesgado Dentro del riesgo Pum Salió bien Vamos estoy Vamos estoy Ya no es lo que era Vale y ahora Si me sale esta Bien Y si no También Me salió Perfecto Y ahora volvemos a la misma Si me sale esta A cuatro Bien Y si no También bien No salió No le entra Algo por mortífero No ha habido Retiro de armado Bien No estamos Me hubiera gustado Que aquí habría salido Para poder Marcharme más fácil Y poder apoyar un poco más Mete el apoyo Para que Realmente estúpido Sea dos más Normal Cuando se ganan puntos Y experiencia Si Se ganan puntos Se gana experiencia Y se gana Algo que es Muy importante En el juego Que es Ir aprendiendo Porque este juego Tiene mucha Mucha amiga Y es eso Es Ir evolucionando Dentro del juego Tiene Desde que Saberte las habilidades Saberte las Las líneas De marcaje Vale Tú Aquí Pagamos A dos Pagamos A dos Vamos A dormir Muere 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 Tú Aquí Para pegarle dos veces A dos lados Por Dios Muere 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 Desde aquí Tres más Uff Uff Qué cantidad de dados Me la juego A ver Este es un activo Después A cuatro más Por lo tanto Me sale Si esto sale bien Bien Si no Mira Pues bien Me valen las dos Y libero a este No ocupo Y ya tengo a este Que se suma a la tapa Y ahora ya Tiene que tirar Los realmente estúpidos Si quiere Que se activen Pero por lo menos Mira Seis puntos Sí que me va a ganar Me voy a sacar Los dos puntos De la herida Y los cuatro De nuestro De la repartida Y como no ha optado Por Por mal cartas Que seguramente Ya lo vote ahora Porque No tendría mucho sentido Tres turnos Un enano Uff Los otros Dados Inciertos Dwarves Monse Latins ¿Ve? ¿Ve? No hay que ver ¿Ve? Se le quedo tonto, me había dejado esta linea abierta, pena que no se le hubiera quedado tonto este Vale, a ver, volvemos a la misma, el pegamento fácil es a este, este se ha dado, este se da dos en contra, este se ha dado sin placar Este se ha dado, este se ha dado, así que vamos con lo fácil que el Blitz va a ser meterlo aquí, si no, pero es aquí que se pone Se le queda a la primera, le queda a la otra, estupendísimo Vale, ahora vienen las locuras, porque aquí hemos dicho que vamos a dos lados en contra, así que vamos con esta que es la más fácil que salga Sale a media, pero a este, por mucho que este esté así, a mí también me conviene, porque ahora la tirada suya es a cuatro más O sea que aquí, por ejemplo, no me interesaría meterle dos lados en contra, porque me interesa que no le metan apoyo O sea que ahora mismo, claro, es que también la realidad es esta, que esta se ha dado sin placar, y sin opción de ir a balón Me se da cuenta, sin riesgo no hay gloria, pues mira, calaveroncio que nos tomamos como un soleteo Ahora tiene que haber sido tirado, porque ahora mete este de apoyo para que este sea a dos más Dos lados en contra salió bien antes, sí, pero cara, hay una posibilidad, es que dos lados en contra elige ahí, me sale una calavera, ya está Mucho sapiens, va, meter el blitz con el big guy Mucho sapiens, va, va, va Ahí nada Aquí tengo que tener cuidado Porque la siguiente es Empuje, pull Para afuera Se vomita a sí mismo Uy Uy Vale, a ver La jugada habíamos dicho No voy a pisar Porque no viene a cuento Blitz Blitz Y aquí sería después dos más Pero Si meto El blitz aquí A este lato aquí Y me vengo aquí Que asco Vale Un poco más Tirarme un 4 más Y que se me estropee otro Para tirar ahí No Y se vuelve a vomitar encima ¿Verdad? Ha 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 I have a great respect for the durability of dwarves How about you two? Ha 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 Here we go again Touchdown Y I He I 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 Yo no cojo el monito del Trolls ¿Este juego en qué plataforma está? Está en Xbox, en Xbox Series X y Series S No sé si en las anteriores, en Play 5 y en Steam En Play 5 está gratuito, que yo sepa, con lo del Season Pass o como se llame Vale, a ver, podemos pegar un poquito y ya Así que, nada, a pegar Pegar, un pase y chimpum Nada, pegar un pase y chimpum Anticipación Ah, bueno, claro, que me puedo mover Madre mía Bueno, a ver, empezamos A ver si rascamos una herida Pum, pum, pum ¡Uno, muere, muere! Hombre Un KO, ahora, haces KO No te digo Bueno, tú Que no hagas la esquiva, por favor Pum, pum Nada Una chapa, hombre, por favor, nada Madre de Dios Madre de Dios Buah, 4 a más, 4 va No, aquí no vale más tarde que Kuka Y toma un pedazo de uno No, aquí no vale más tarde que Kuka Aquí tenía que haberse antes Que ahí no me daban puntos de nada Aquí solo te dan puntos Si marca stats O si O si haces una herida ¡Ojo! ¡Ojo piojo! Que desbloqueamos por completo el pase sangriento ¡Qué rico! ¡Qué rico, papi! Ya tengo a Gretchen Warchen Vale, vamos a ponerse en algún equipo Aullidos Que es el equipo que tengo con mi pareja Y ponemos Entrenador ¿Dónde está Gretchen Warchen? ¿Dónde está Gretchen Warchen? Ah, vale, aquí está Gretchen Warchen Vale Vamos a ver cómo me ha quedado el equipo Madre mía Stoikov Kruif Se nos pierde el encuentro Kruif se pierde el encuentro 35.000 que no me llega ni para pipas Y Stoikov Y Stoikov ¿Qué se podría meter con? A ver, si usted tiene puntitos Ah, Stoikov Con 6 puntitos Un profesional le iría muy fresco Un golpe mortífero le iría... Un defensa le iría muy fresco Un defensa le iría muy fresco Aquí un línea no, un línea son más de eso Son 70.000 Culo Tengo que pensármelo A ver, Kruif teniendo herida Y aunque sea capacidad de pase Pues sinceramente Eh... No es... Algo así que diga A ver... 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 Pues sinceramente tengo muchas dudas Eh... Porque además he tenido mucha suerte de que sean los dos puntos y el jugador de partido Y es que estoy entre profesional porque con una cantidad de przykład de unosatros que tira este hombre profesional, alegría de perlas Y golpe mortífero o defensa y habría muy pero que muy bien Bueno, de momento se ha ganado Alguna personalización, que no sé si tengo alguna Tu primera medalla Y no lo sé Es que es complicado Porque A ver, de aquí, zafarse no me vale para nada Perseguir con este Movimiento 5 no me vale para nada Hombre, placaje defensivo Estaría bien también Espérate, es que me gustaría Me gustaría ver una cosa Que me va a ayudar a decidir Bueno, por cierto Luego tenemos Otro equipo metido en la copa de la vieja de avión O sea que Aquí tenemos Elita para rato O sea, he pasado de De simplemente jugando Cuatro partidos online A meterme en ligas Así con gente que sabe Porque La diferencia de esto Vale, a ver ¿Qué tenemos? Tenemos Otro de enanos Enanos Tenemos otro de enanos Y tenemos Así de primeras Porcos Pues yo creo que le va a venir mejor Más que meterle Me ayuda bastante ver eso Más que meterle La caja defensiva Que esto lo que hace es que pegas Aunque sea Aunque tengan esquiva Les pegas igual Pero con los equipos Que se me vienen encima Creo que de las mejores opciones Sería O defensa O golpe mortífero Es liga del juego Es una liga Ligas hispanas Son ligas de hispanohablantes De ANN Por Discord Y hay una liga Que es Por decirlo así De hispanohablantes Que es de la Importante Que es la NBB O sea O sea que hace poco Pero Tiene muy buenas expectativas Y francamente Pues o menos Me gustaría Me gustaría Tiene una progresión Pues igual Quien es Minimo igual Que en este partido Estoy muy contento Con el resultado Lo habré dicho mil veces Pero creo que Tal Pero bueno Sin más Vamos a dejar el vídeo Y el directo por aquí Ya os digo Primer partido Tengo dudas Entre golpe mortífero Y defensa Así que sin más Espero que os haya gustado Si está sin duda Deis andar de edito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Y nos vemos en la siguiente Agur Perú ¡Gracias! ¡Gracias!